Desde aquí su amigo y servidor, el padre José Luis Bautista González. Cuando uno da clases en la Facultad de Medicina sobre la materia, historia y filosofía de la medicina, y aún en bioética, uno considera, por el análisis que uno ha hecho en la historia, que los pueblos antiguos, donde se practicaba la medicina con un pensamiento eminentemente mágico-religioso, eran pueblos que, pese a que no tenían los adelantos posteriores, eminentemente respetuosos de la vida. Aún, si ustedes recuerdan, a Hipócrates, en el siglo V a.C., afirmaba que un médico no podía dar alguna solución para que se evitara precisamente lo que se conocía como el embarazo. Aún, yo recuerdo también que en la cultura china, hace ya 24 siglos, existen unas pinturas donde pintan a la mujer con el vientre, donde se da el proceso desde el primer mes hasta el noveno mes. Y aún en la cultura romana, en el campo de la jurisprudencia, se afirmaba bellísimamente, al infante concebido se le tiene por nacido. Es decir, desde que una mujer concebía, o como se dice hoy, fertilizaba en su seno, desde ese momento toda la protección del Estado ayudaba a ese niño desamparado. Hoy podríamos pensar que, al tener tantos adelantos en el campo de la genética y de la medicina, tendría que haber un mayor cuidado, ayuda y respeto a la vida. Pero vemos que no es así. Podríamos pensar que en México, la famosa ley Robles, emitida por esta gobernante, desde que se emitió esta ley en el DF, o, perdón, Ciudad de México, han habido más de 120 mil abortos. Y aquí entran dos reflexiones de parte mía. Recuerdo al exsecretario de Salud, que decía textualmente, en México se prohíbe fumar, pero se permite matar en el seno. O, la reflexión que hacía el famoso filósofo Julián Maríes, quien siendo un hombre ya anciano, le preguntaba a un reportero, para usted, ¿cuál es la mayor hecatombe que ha habido en la humanidad en el siglo XX? Y él respondía como filósofo, a mí lo que más me sorprende, es que se ha perdido al asombro, a la matanza de los niños en el vientre materno. El doctor Bernard Nathanson, que ustedes conocen, cuando precisamente con el adelanto para examinar en el vientre materno si era niño y niña, él mismo decía, al sexto y a la octava semana de gestación, hay latidos en el corazón del bebé, pero también hay ondas cerebrales en el cerebro del niño por lógica. Y antes de que la multicélula fecundada, el óvulo por el espernotosoide, entre al endometrio femenino, existe el ADN que le va a ser diferente a los demás niños. Por eso, tenemos que hacer algo. Basta ya de que haya tantas, precisamente, clínicas clandestinas fuera de la Ciudad de México donde se practica el aborto. Porque, si no se respeta el primer derecho, ¿cómo se van a respetar los demás derechos? Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.